Paso 1 Dibujar un plano cartesiano tomando un punto sobre el eje X denominado V y con el uso del compás marcar el punto V' guardando la misma distancia al centro. Paso 2 Ubicar un punto F a la izquierda de V y el punto F' que guarda la misma distancia al centro. Serán correspondientemente los focos. Paso 3 Trazar una circunferencia desde V con distancia CF y nombrar los puntos de intersección con el eje Y, V1, V2 correspondientemente. Paso 4 Trazar las asíntotas de la hipérbola. Trazar sobre V y V' líneas perpendiculares al eje X y sobre V1 y V2 líneas perpendiculares al eje Y. Se forma un rectángulo a partir de los puntos de intersección. Trazar las diagonales del rectángulo formado. Paso 5 Tomar una distancia desde V mayor que V, F', marcando el nuevo punto sobre el eje X, al que llamaremos O. Trasladar esa distancia VO sobre F y F', trazando circunferencia o arcos de circunferencia. Paso 6 Trazar circunferencia con centro en F' y F y distancia V' o Los cuatro puntos de intersección entre las circunferencias G, H, I, J corresponden a puntos de la hipérbola. Paso 7 Realiza el mismo procedimiento cuantas veces desees para ubicar mayor cantidad de puntos de la hipérbola. Y finalmente los unes obteniendo la cónica. Paso 7 Gracias por ver el video.